declarado abiertamente opositor al proyecto de la cuarta transformación Claudio X González un allegado a estos gobiernos estos gobiernos neoliberales estos gobiernos oportunistas estos gobiernos que solamente llegaron justo a eso verdad a meterle el diente al erario bueno pues en conferencia de prensa López Obrador recordemos que afirmó que Claudio X González estuvo detrás de los gasolinazos el mandatario expuso que cuando entregó el gobierno de Peña Nieto la gasolina estaba no la gasolina estaba en diez pesos mexicanos terminando su sexenio se sitúa en veinte pesos sufriendo un incremento del cien por ciento más tarde señaló que los tres años que lleva su gobierno no aumentado el precio el precio de la gasolina verdad sin embargo bueno estos vatos lo lo dijo el presidente quien ha recalcado que estas políticas van a beneficiar benefician a la clase media se está apoyando ahora de verdad a los más pobres porque eso es lo más humano pero también se apoya a la clase media finalmente ha mencionado que el sector empresarial no ha tenido afectaciones según sus pláticas con grandes empresarios con quienes se ha reunido ha estado muy muy de la mano y que bueno pues obviamente el presidente de méxico lo ha dejado bien bien fuerte y claro amigos amigas verdad como este vato por eso está muy molesto mira aquí tengo esta parte donde ya lo habíamos rescatado este vídeo porque el enojo de claudio que es gonzález bueno pues natural su papá fue y lo digo porque es un asunto público su papá fue asesor de salinas todavía hasta en el sexenio pasado fue el que recomendó a peña que aumentara la gasolina que aumentara el precio de la gasolina y le dijo cuesta 10 pesos así allá empezando el gobierno muy bien puede aumentar al doble a 20 el litro y le hicieron caso así terminó entonces era muy influyente y ahora pues ya no es así y fíjense que es una buena persona como pues ahí está amigos amigas aquella aquel también ese momento en el que el presidente López Obrador lo lo recalcaba verdad y esto de los gasolinazos incluso no es nuevo en aquel 2017 Margarita criticó a Peña Nieto por el gasolinazo y AMLO le respondió verdad le respondió a la a la a la a la hoy diputada es diputada a lo mejor no es lo políticamente correcto pero no me puedo quedar callado ayer en el colmo de la hipocresía la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado en la historia reciente se le olvida que cuando su esposo detentaba la presidencia de la república la gasolina aumentó 70% no estoy defendiendo a Peña nada más quiero dejar de manifiesto que son lo mismo y que no hay que dejarse engañar es lo mismo el PRI y el PAN y desde luego hay que reprobar el oportunismo ahora padecen amnesia y se convierten en opositores cuando representan a la misma mafia del poder afortunadamente ya falta poco para que haya un cambio verdadero eso fue en el dos mil diecisiete donde justamente el presidente el hoy presidente de la república los ponía en su lugar y es que Claudio X González el principal organizador de esta unidad partidaria de oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador es el heredero de este emporio empresarial y filántropo con colmillo para crear un negocio millonario por su parte este hijo primogénito el empresario González Laporte quien fuera el asesor de Carlos Salinas de Gortari González Guajardo decidió a muy temprana edad no asumir el liderazgo del negocio familiar Kimberly Clark de México y mejor seguir los pasos de su madre Teresa Guajardo creadora de fundaciones y consejera del Centro Mexicano para la Filantropía y además se encaminó amigos en el activismo político en el Partido Revolucionario Institucional desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de acuerdo con un extenso reportaje publicado obviamente por Álvaro Delgado ¿verdad? Tras egresar de la Escuela Libre de Derecho en el 87 a los 24 años González Guajardo se vuelve activista del PRI en la campaña presidencial de Salinas y luego en la de Ernesto Zedillo además trabajó en la presidencia de la república como jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales luego pasa a las secretarías de agricultura y del trabajo participó también en la campaña de la bastida en el año 2000 y cuando Fox y Calderón asumen la presidencia supo acomodarse profundizando sus negocios en la filantropía especialmente en el campo de la educación así suma estos esfuerzos con Fernando Landeros para crear y presidir la fundación Televisa Teletón Lazos Unidos y Empresarios para la Tecnología en la Educación UNED del que es presidente honorario vitalicio y que gracias a su relación política con Fox recibió 44.7 millones de pesos en el 2004 de fondos públicos de la Lotería Nacional así es además fundó y presidió Mexicanos primero hace clave en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto gracias a sus relaciones amistosas con Luis Videgaray así es amigos amigas toda una joyita tenía buena relación ahí con Luis Videgaray Aurelio Nuño en el 2016 ya con Mira en la elección presidencial del 2018 fundó Mexicanos contra la corrupción y la impunidad donde ha recibido enormes ingresos señalamientos y acusaciones González Guajardo ha sido señalado se habla de lavado de dinero y haberse beneficiado con los donativos de las asociaciones civiles y fundaciones que creó una de quienes lo acusó fue Ricardo Monreal quien era jefe delegacional de la Cuauhtémoc en Ciudad de México cuando González Guajardo recibía ingresos mensuales por más de 600 mil pesos en dos de esas organizaciones civiles y es un hecho que como presidente mexicanos contra la corrupción González Guajardo se autoasignó un sueldo superior a los 300 mil pesos al mes desde la fundación de dicha asociación en 2016 hasta su salida en julio pasado este empresario tuvo un ingreso mensual bruto de 171 mil pesos cada quincena aunque en ocasiones tuvo percepciones más elevadas información que mexicanos contra la corrupción entregó al SAT muestra que el presidente de la asociación recibió en 2016 más de 3 millones de pesos para un promedio de 250 mil pesos al mes obviamente una revisión a los pagos que recibió en aquel año muestran que el ingreso anual total del empresario en 2016 ascendió a 3 millones 639 mil pesos esto significa que el promedio mensual del jefe de la iniciativa así por México que llevó a la coalición va por México del PAMPRI PRD fue de 300 mil 250 pesos brutos casi el triple de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2017 no hay mucha información pública de la organización pero puede revisarse que el sueldo de González Guajardo fue aproximadamente de 3 millones 54 mil 321 pesos en el 2018 su ingreso asciende a 3 millones 83 mil 637 mientras tanto el año pasado mexicanos contra la corrupción informó a Hacienda que el ingreso del empresario disminuyó a menos de la mitad a tan solo un millón 374 mil 393 pesos para un sueldo mensual de 114 mil 532 pesos en julio del 2020 ya con la coalición del PRIAN muy avanzada este vato deja la presidencia de mexicanos contra la corrupción y deja a María Amparo Cázar quien tuvo ingresos superiores como presidenta de 250 mil pesos mensuales la viejas prácticas de estos prianistas no no podrá ser ahí que está oye te pongo un sueldo de tanto pero de ahí te vas a tener que mochar con mi tajada porque yo ya voy a este rollo político digo es pregunta verdad como parte de su estrategia de negocio González Guajardo logró que un grupo de grandes magnates de México financien sus organizaciones especialmente mexicanos contra la corrupción entre los donantes se encuentra Valentín Díez Morodo el expresidente de este Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología el COMSE y el Instituto Mexicano para la Competitividad Antonio del Valle Ruiz el ex dueño del banco HSBC y presidente del Grupo Calus Alejandro Ramírez Magaña quien presidió la cúpula de cúpulas en la elección del 2018 apoyando el proyecto presidencial del panista Ricardo Anaya Eduardo Tricio Aro accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico y Carlos Álvarez Bermejillo dueño de Grupo PISA fue en el 2016 que mexicanos contra la corrupción y la impunidad comenzó a recibir aportaciones al tener la autorización de haciendas de recibir donativos nacionales y extranjeros antes de ese día recibió 38 millones de pesos incluidos 5 de González Laporte Papay de Kimberly Clark entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de esa fecha esta asociación mexicanos contra la corrupción recibió 97 millones de pesos dando un total de 136 millones en donativos tan solo en ese año desde entonces ha tenido esta mexicanos una solvencia al recibir en el 2017 más de 73 millones en el 2018 más de 60 millones y en el 2019 73 millones 990 mil 482 pesos esto es parte de la investigación de Álvaro Delgado para sin embargo verdad no la pasan mal estos aumentos que tuvieron los precios también de Kimberly Clark pero bueno amigos amigas regáleme su comentario por favor en la cajita de las opiniones le voy a agradecer enormemente su respectivo pulgarcito suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones no la pasan mal y active la campanita de las opiniones